...volvió a entrenar a los céspedes luego de la gira por Argentina. Ahora el equipo de Gustavo Munúa se apronta de cara a lo que será el partido amistoso el próximo miércoles ante Gimnasia y Esgrima de la Plata y además ya piensa en su debut en la Copa Sudamericana ante Oriente Petrolero. Fueron 3-4 semanas de entrenamientos intensos donde mayormente lo que nos pide es que seamos un equipo más protagonista con más posición de pelota, más tenencia de la pelota más presión, son cosas también que quizás esperemos verlo en los partidos oficiales creo que por lo pronto estamos trabajando muy bien y creo que todo el grupo está trabajando muy fuerte para tratar de hacer lo que nos pide Gustavo, asimilar esa idea y más o menos es eso, pero bueno, como te dije recién esperemos verlo dentro de la cancha. Se siente mucho la diferencia de no estar jugando el torneo local como pasa en el resto de las ligas de Sudamérica y tener que jugar frente a equipos de reserva de Argentina o mismo equipos de acá. La verdad que sí, creo que ya teniendo 4 o 5 partidos arriba evidentemente que el equipo se va soltando siempre se dice que en los primeros partidos el equipo todavía no se suelta y no juega lo que quiere el director técnico entonces creo que esa es una ventaja que tienen los otros equipos que ya han comenzado su torneo que también se transigable se genera un proyecto muy alto se acerse al principio que se acerse al principio Gracias.